24, AIMI, titulares. Daniel Andrade, director de Democracia Viva, y Carlos Contreras, ex-serem de la vivienda de Antofagasta, ya están en esa ciudad y hoy pasarán a control de detención. En otra arista del caso Convenios, parte de la oposición pide la renuncia del ministro Carlos Montes y amenazan con una acusación constitucional. Esto tras las declaraciones de la ex-subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, sobre el presunto conocimiento previo del caso Democracia Viva que habría tenido el secretario de Estado. Y en el deporte, Colo Colos, el nuevo campeón de la Copa Chile. Los Alvos venceron por 3 a 1 a Magallanes en Iquique y alzaron el título. Terminado el encuentro, además Gustavo Quinteros sembró otra vez la duda respecto a su continuidad al mando del cacique. Bien, y saludamos a todo el mundo Alvos, saludamos a todos quienes nos acompañan esta mañana también. Día jueves, ahora sí que estamos, cuenta regresiva. Cierre de las campañas el día de hoy, tanto de la favor como la en contra. Así que les vamos a estar contando todo lo que ocurra en esa materia y en otras materias, como el caso Convenios que está al rojo vivo después de las detenciones de Carlos Contreras, de Daniel Andrade, y una serie de pruebas que se han ido filtrando en una jornada donde hoy se espera su formalización. Sí, vamos a ver cuáles son los delitos que le va a imputar el Ministerio Público cuando los tenga sentado ahí en el banquillo de los acusados y si eventualmente hay nuevas diligencias, más detenidos, no se sabe. Tal cual, pero también hay noticias relevantes de las últimas horas en el ámbito policial. Vamos de inmediato con Fabián Collado para que nos entregue, Fabián, un adelanto. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Acá la Davor nuevamente se está investigando un secuestro en la región metropolitana en contra de un ciudadano colombiano de 23 años, del cual todavía se desconoce su paradero. Ustedes están viendo las imágenes de este grave delito que tuvo lugar en Santiago Centro, específicamente en Vicuña Maquina, con Yule, cuando dos amigos se estaban compartiendo en un carrito de comida rápida y es ahí cuando aparece en escena un vehículo del cual se bajan al menos tres sujetos. Intimidan al joven de 23 años, al cual en contra de su voluntad lo obligan a ingresar hasta el interior del vehículo de color gris que ustedes ven en pantalla. Su amigo trata de intervenir ante aquello y le disparan en su pierna y posteriormente arrancan del lugar. Por el sector estaba pasando un carro policial del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quien prestó los primeros auxilios al herido, de hecho fue herido hasta la exa de posta central fuera de riesgo vital. Hasta el minuto está desaparecido, está en cautiverio la persona que fue secuestrada por estos sujetos y que está siendo investigado por el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional y también por parte de los equipos especializados de carabineros. Un grave caso que nuevamente queda al descubierto acá en la región metropolitana y que más adelante les entregarremos más detalles. Bien Fabián, nos reencontramos en un ratito, seguimos profundizando en esta y otras noticias policiales. Gracias Fabián. Seis de la mañana con dieciocho minutos, tempranito jornada día jueves y mire el calor que hay hasta ahora. Ya tenemos casi... Está cálida, cálida la mañana. Mira, casi dieciocho grados hasta ahora ya en la capital. El termómetro no va a crecer tanto así como el día de ayer, que ayer sí que hubo calor en septiembre. Sí, más de treinta y dos, bueno como se había anunciado, para hoy día algo más contenida, la temperatura, veintiocho grados, agradable a aquellos que no les gusta tanto, tanto el calor. Y que andan de compras, hay harta aglomeración en la capital. Sí, harto movimiento, sobre todo porque hay que adelantar compras, el domingo recordemos que no va a funcionar el comercio finalmente, así que hay que adelantar las compras o hacerlas a última hora, que no es una buena recordación. Bueno, sí, yo ya compré todo online, hasta el día. O a mí me quedan un par de juguetes, tengo que conversar ahí con Santa Claus. Apúrate, apúrate, que el estrés después es mayor. Oye, seis de la mañana con diecinueve minutos, mira como amanece nuestro país con diversas postales de algunas ciudades, Viña, Punta Arenas, también Santiago. La Serena, segundo día que amanece medio nublado, mira. Sí, La Serena tiende a amanecer nublado, pero después muchos días se despeja, brilla el sol. Vamos a estar en un ratito con el pronóstico junto a Iván Torres, que nos va a contar cómo va a estar hoy y los próximos días también en nuestro país. Sí, vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta desarrollando las principales noticias de Chile y también del mundo. Ya volvimos con 24 AM, con el auspicio de Universidad. Seis de la mañana con veintiséis minutos, ya estamos de regreso en esta jornada de día jueves, donde estamos monitoreando lo que pasa en el país y, por supuesto, lo que pasa también en el mundo. ¿Vamos con Sofía Norma? Sí. Preguntémosle un adelanto de las noticias internacionales. Hola, Sofía. ¿Cómo está la Argentina hoy día, Sofía? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estaba bastante complicada la situación porque se entregó la última cifra de la inflación interanual. También, ¿cómo han cambiado los precios en el último mes? Ya estamos hablando, Carla Davor, de una inflación interanual comparando con noviembre del año pasado del 160,9%. Las proyecciones de los expertos es que se termine este año 2023 con una inflación interanual también al otro lado de la cordillera que podría superar el 180%. Esta inflación todavía tiene que ver con las medidas económicas del gobierno anterior. Estamos hablando de las administraciones del ex presidente Alberto Fernández. Estas cifras todavía no son impactadas, no ha cambiado respecto a las 10 cifras, a las 10 medidas, digo, económicas que fueron anunciadas por el gobierno del presidente Javier Milei. Ya lo adelantaba su ministro de Economía y gran parte de su equipo que la cifra de inflación va a ir aumentando por lo menos durante los próximos meses. Todo esto con las medidas que ellos han ido tomando y que también van a seguir haciéndolo durante el próximo tiempo para precisamente enfrentar esta crisis económica tan importante que hoy día afecta al territorio trasandino. Una subida de precios importante que se dio desde el mes pasado a este, la cifra más alta de hecho de por lo menos los cuatro años de administración de Alberto Fernández. También tenemos los ojos puestos en la franja de Gaza. Estas lluvias, una tormenta que ha afectado las últimas jornadas y que dejan imágenes tan impresionantes como la que estamos viendo en pantalla. Totalmente inundadas algunas regiones del enclave palestino, como por ejemplo el campamento de refugiados de Yabalia, una zona muy densamente poblada, hasta donde han llegado decenas, si es que no, cientos de miles de civiles palestinos en las últimas semanas y que hoy día están enfrentando este nuevo desafío que agrava una vez más la crisis humanitaria que azota a la franja de Gaza. Ya no es solamente la falta de medicamentos, de insumos médicos, agua potable, alimentos, sino también esta situación que obviamente ha complicado sobre todo a quienes han tenido que desplazarse de sus casas, de sus hogares y que hoy día estaban viviendo, por ejemplo, en campamentos improvisados, bajo carpas, incluso durmiendo al aire libre. Todo esto mientras Israel, el ejército y también el gobierno israelí ha insistido en que esta guerra no va a terminar a pesar de la presión internacional que hemos visto ha ido aumentando con el paso de los días y cuando se conocen este tipo de ataques, de situaciones que hoy día afectan a esta zona del mundo. Vamos a hablar también de lo que está pasando dentro del Congreso de Estados Unidos. Se aprobó entonces abrir esta investigación contra la persona que estamos viendo en pantalla. Estamos hablando del presidente Joe Biden. Esta es una investigación formal, entonces, este juicio político para investigar si es que él se vio beneficiado de alguna forma por los negocios de su hijo, Hunter Biden, que hoy día, recordemos también, está enfrentando varias investigaciones sobre algunos, por ejemplo, sus negocios en el extranjero. Ahora el Congreso aprobó de manera oficial investigar al presidente de Estados Unidos, algo que incluye podría terminar con su destitución. Este es un proceso largo, se abren distintas comisiones que a partir entonces de ayer ya se aprueba que se abra esta investigación. Fueron 221 contra 212 votos, pero acá la responsabilidad va a terminar en el Senado que está controlado por los demócratas. Vamos a terminar con una imagen totalmente distinta ya para comenzar la jornada. Buenas imágenes por todas las noticias internacionales, vamos a estar profundizando en breve. Gracias. Hasta un ratito. Ya, hasta un ratito más. Nos quedamos medio ahí. Qué bonito, además, qué emotivo lo del propósito de esa guaguita que finalmente falleció prematura. Oye, bueno, así está amaneciendo nuestro país. Empezamos a despertar de a poquito con harto ánimo, con harta energía. Hay niños que todavía están en clases, pero la mayoría ya salió, están durmiendo probablemente. Punta Arenas, Punta Arenas. Mira qué bonito. Ya, con esa imagen muy bonita, vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Con 40 minutos en esta jornada de día jueves, ya estamos de regreso con información policial para contarles que un hombre fue subido a la fuerza a un auto, esto mientras compartía con un amigo en el centro de Santiago. De hecho, ya se está investigando un nuevo caso de secuestro. Vamos con Fabián Cullado, que tiene los detalles de esta y otras informaciones del ámbito policial. Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenos días nuevamente acá, la Davor. Lamentablemente, ya estamos viendo casos de secuestro que están siendo investigados casi una vez por semana acá en la región metropolitana. Este hecho que ustedes están observando ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de Vicuña Maquena con Ñuble. En un carro de comida rápida se encontraban compartiendo dos amigos de 63 y 23 años, cuando un minuto a otro en escena aparece el vehículo que ustedes están viendo en pantalla, de color gris, a raíz de aquellos que se bajan, al menos tres delincuentes, los cuales intimidan a uno de estos amigos, al más joven, al de 23 años, lo obligan contra su voluntad a ingresar al interior del vehículo, mientras que la otra persona con quien estaba compartiendo, quien estaba siendo retenido en contra de su voluntad, trata de ayudar, trata de auxiliarlo para que su amigo no fuera llevado en direcciones desconocidas, no fuera trasladado en este automóvil que ustedes están viendo en pantalla. A raíz de aquellos que los delincuentes percutaron disparos en ese lugar, donde hay mucho tránsito, día y noche, por parte de peatones, y es así como lo validaron en su pierna, concretando este hecho, llevándose a su amigo de 23 años. El laboratorio de criminalística de Carabineros, que queda prácticamente de manera paralela al edificio que ustedes estaban viendo en pantalla, ahí en la calle Maule, del centro de Santiago, iban pasando por el lugar y se percataron de esta situación, de una persona herida, por lo mismo le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron hasta la ex posta central, donde se encuentra fuera de peligro, afortunadamente. Vamos a revisar parte del ambiente de este registro, que fue captado por algunos vecinos de un edificio que está ubicado, ahí hay Ñuble con Vicuña Máquina. Bueno, entonces, a raíz de aquellos que el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional se hizo cargo de todo esto en conjunto con el OS 9 de Carabineros y el laboratorio de criminalística, los cuales estuvieron desplegados en ese sector con el fin de poder recabar mayores antecedentes y además se están analizando las cámaras de seguridad. Hasta el minuto se trataría de un joven de 23 años de origen colombiano, el cual todavía no aparece por lo mismo hasta el sector. Llegó la pareja de la víctima, la cual estuvo entregando algunos antecedentes a Carabineros y de todas maneras todavía no hay un llamado de tipo extorsivo, por ejemplo. Por lo mismo, el Ministerio Público está siguiendo diversas líneas investigativas con el fin de poder ver qué es lo que pasó, cuál fue la motivación de este sujeto en medio de la investigación de este secuestro en el centro de Santiago. Ahora nos trasladamos a la comuna de Vitacura. En horas de la noche de este miércoles en el Casa Costanera, un grupo de delincuentes intentó ingresar hasta una tienda de lujo, hasta la tienda Carolina Herrera. Ustedes están viendo cómo estos antisociales estaban con objetos contundentes tratando de acceder hasta el interior de este recinto comercial que está ubicado por la avenida Nueva Costanera. La vitrina tenía láminas de seguridad. Por lo anterior, es que no lograron, pese a que estaban con pistolas, con diversos elementos para poder fracturar los ovinos y poder robar todo lo que había al interior. Es así como ya cuando se demoraron mucho tiempo y como ustedes están viendo en pantalla algunas personas que estaban compartiendo en el Mall Casa Costanera, se percataron de esto y comenzaron a captar con los teléfonos celulares. Por lo anterior, los delincuentes decidieron huir por la avenida Nueva Costanera en dirección hacia el norte. De ellos no se sabe mucho y por lo mismo este registro es fundamental. Vamos a revisar parte del ambiente de lo sucedido durante horas de la noche de ayer en Vitacura. Un vehículo, un modelo Porsche blanco, llega al lugar, descienden tres individuos. Estos portaban elementos contundentes y armadas de fuego tipo pistola, quienes intentan hacer ingreso a la tienda Carolina Herrera. No logrando su cometido, ya que la tienda mantiene medidas de seguridad, una lámina de seguridad en sus puertas y al ver que ya la gente se acercaba, estos se suben al vehículo y se dan a la fuga del lugar. Un vehículo... Bueno, entonces, investigación que está desarrollando carabineros, además, las imágenes de televigilancia del sector van a ser fundamentales en medio de este ataque, de este robo, que no se veía, al menos hace bastante tiempo, en el Casa Costanera, pero que de todas maneras es frustrado, no se logró el objetivo de los delincuentes. Entonces, trasladamos a la ciudad Jardín, región de Valparaíso, Viña del Mar, donde un adolescente de 14 años falleció, todo esto tras ser herido con un arma blanca en el epicentro de la ciudad Jardín. Estamos hablando de Calle Viana con Villanelo, es en ese lugar donde, según la información preliminar, el fallecido de solo 14 años habría estado junto a una banda delictual, la cual estaba tratando de asaltar a unas personas, es en medio de un conato, según los antecedentes preliminares, es cuando estaba tratando de agredir a una de las víctimas, es que habría recibido una apuñalada, lo que terminó con la vida en el sector por parte de este menor de edad. Por lo mismo, inmediatamente, la fiscalía local de Viña del Mar determinó que fuera la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, los cuales estuvieron realizando diversos peritajes, también el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional estuvo presente en el lugar donde se estableció que este adolescente de 14 años tenía antecedentes por homicidio frustrado, ya había una detención a su haber y con solo sus 14 años, luego de ese antecedente, luego de esa captura, ya fue víctima de este crimen que está siendo analizado, ¿por qué? Porque de todas maneras, acá lo que se está viendo luego de este posible robo, también que podría haberse generado una discusión, una pelea en un transporte público de la ciudad de Jardín, antecedentes que todavía no son conclusos y por lo anterior se tienen que investigar. Vamos a revisar declaraciones desde Viña del Mar. Los hechos se habrían desarrollado en el interior de un bus de locomoción colectiva que se encontraba circulando por una de las avenidas principales de la ciudad de Jardín, se produce una discusión, posterior pelea, la víctima resulta lesionada en región toráxica, producto de esta arma cortante. Entonces, se está estableciendo qué es lo que ocurrió esta pelea, también no se descarta la teoría del robo y diversos antecedentes están siendo recopilados por parte de la brigada de homicidios de Valparaíso en la ciudad de Viña del Mar. De todas maneras, a esta hora de la mañana, para la gente que transita por Villanero a la altura de Diana, no hay ningún inconveniente en torno al tránsito, ya que todos los peritajes investigativos se concluyeron y el servicio médico legal está dado a los restos del adolescente de 14 años, que le quitaron la vida en medio del transporte público, sus restos fueron derivados hacia el puerto de Valparaíso, mientras que el análisis de las cámaras de seguridad se va a realizar en horas de esta mañana en la quinta región. Sí, muy preocupante la cantidad de hechos de violencia que hemos reportado en las últimas semanas en la región de Valparaíso, particularmente en la ciudad de Viña del Mar y sobre todo los homicidios, que han sido bastantes en el último tiempo, lo que evidentemente tiene muy alertado a los vecinos, a las personas que viven ahí, y también a mucha gente que va a turistear, es un lugar tremendamente turista. Este carro hay que decirlo que es más o menos a unos 50 metros donde fue el otro asesinato hace menos de una semana. Como hace una semana, sí. Claro, una persona apareció con heridas a balas y se arrastró durante varias calles. Con demasiada frecuencia este tipo de noticias. Vamos a ver qué veías como la alcaldesa Ripa Monti y el gobierno. Y también que dentro de estos delitos que han ocurrido en Viña del Mar, sobre todo en el epicentro, Calle Viana, por ejemplo, que es muy transitada, y también otro de los sectores, por ejemplo, los alrededores del mall, es otro lugar donde han ocurrido muchísimos delitos. O sea, estamos hablando de sectores altamente concurridos por personas. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué respuesta puede haber por parte de las autoridades. ¿Qué medidas se pueden tomar en algo que no se puede naturalizar? Siempre insistimos en eso. Nos tiene que llamar la atención esta cantidad de hechos de sangre. Gracias, Fabián, que tengas buen día. Gracias, Fabián, por este reporte. Vamos a ver también, Carla, cómo funciona ahí el plan Diciembre Seguro que presentó el gobierno, que se ha implementado en Santiago y también en regiones. Ya, son las... 6 con 49, no avanza mucho, 6 con 49 desde el día jueves. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con toda la información del deporte, con el triunfo de Colo Colo que levantó una nueva copa allá en el norte del país. Vamos a otro tema, algo que ha preocupado en las últimas horas acá en Santiago, porque un artefacto que por fuera aparenta ser un explosivo fue hallado en el día de ayer en el Parque Titanium de las Condes. Sí, el aparato contaba con un doble temporizador con cables, un tubo metálico y un trozo de madera, aunque los peritajes para saber qué contiene por dentro serán importantes para saber si se trató o no efectivamente de una bomba. Este es el artefacto que generó alerta en las Condes. 10 para las 9 de la mañana y un exclusivo distrito financiero se paralizaba ante la sospecha de una bomba. O sea, estamos hablando palabras mayores. Mucha inseguridad como estamos todos. Estamos hablando de una cosa que es impredecible, el daño que puede provocar. En este edificio trabaja harta gente, si tú puedes ver, hay harto vidrio, harto ventanal, así que claro, sería bastante complicado. Por más de cuatro horas se prolongó el trabajo de los equipos policiales en el patio posterior del Parque Titanium, frente a un edificio corporativo bancario. El artefacto, que estaba dentro de una bolsa plástica, contaba con dos temporizadores de cocina, conectado con cables a un tubo metálico, adosado a un trozo de madera. Nos constituimos a propósito de un llamado telefónico que efectúa gente de seguridad del mismo edificio, quienes detectan este artefacto y llaman a carabineros quienes nos constituimos rápidamente y activamos el protocolo para estas contingencias. Es el GOPE, al constituirse en el lugar, ellos fueron los que en definitiva recomendaron no evacuar el edificio. Porque en los primeros pisos no habían personas, por lo tanto trabajaron sin problemas, la aparente bomba fue neutralizada de manera manual. No hubo necesidad de una detonación. Más allá de que si finalmente el artefacto es o no explosivo, vamos a presentar igual todas las acciones judiciales, las querellas correspondientes, porque acá hubo cierre de calles en un horario de alto tránsito, con toda la conmoción social que esto significa. Y no podemos normalizar que cosas como esta estén ocurriendo ni en Las Condes ni en ninguna comuna a lo largo de todo nuestro país. Con este caso van nueve artefactos explosivos que ha investigado la Fiscalía Metropolitana Sur este año en todo el país, además de otros dos incendiarios. Sobre este último no hubo panfletos o consigna de algún grupo, pero el Ministerio Público maneja una hipótesis. Puede estar relacionado con la condena que se obtuvo por parte del Ministerio Público con una investigación acabada de Carabineros de Chile, en donde se condenó a estas dos personas, Francisco Solar y Mónica Caballero. Por lo general, en este tipo de acciones siempre están relacionados con algún hecho y evidentemente puede ser una respuesta por parte de estos grupos antisistémicos. Francisco Solar pasará 86 años en la cárcel por la detonación en la 54 Comisaría de Huechuraba. El envío de otro paquete a las oficinas de Quiñenco en Las Condes, dirigida al exministro Rodrigo Ginspeter, y dos más al edificio Tánica de Vitacura que estallaron. Por este último caso, Mónica Caballero fue condenada a 12 años como cómplice. Expectación existe en Temuco tras dos jornadas de enfrentamientos entre vendedores ambulantes y carabineros, esto además en el centro de la ciudad. Personal de seguridad pública de la municipalidad y carabineros realizaron un masivo operativo en las calles del centro de la capital de la región de la Araucanía. Allí fiscalizaron el radio de restricción para este tipo de comercio que se ubica en calles como Montt y también Aldunate, donde no tienen permiso para poder establecerse. Sin embargo, las personas involucradas levantaron barricadas y se enfrentaron directamente y de manera violenta con personal policial. Finalmente hubo al menos dos personas detenidas por agredir a carabineros. Debido a los incidentes, hoy habrá un refuerzo en Temuco para las labores de fiscalización al comercio ambulante en el centro de la ciudad. Y atención con esto porque este día jueves se va a poner en marcha el nuevo espacio de llegadas nacionales en el aeropuerto de Santiago. Una medida que se va a implementar debido al aumento de pasajeros justamente en este periodo, periodo de vacaciones, donde miles de personas concurren al aeropuerto para desplazarse a sus destinos. Y una nueva aeronave se sumó al combate directo de los incendios forestales en nuestro país. Se trata del avión Hércules C-130, el cual parte sus operaciones mañana viernes 15 de diciembre. La aeronave fue recibida por el propio presidente Gabriel Boric y tiene una capacidad de 15.000 litros de agua. Se suma así al aerotanker que ya está combatiendo el fuego aquí en Chile. Es la primera vez además que nuestro país cuenta con dos aviones de gran capacidad como flota permanente de la Corporación Nacional Forestal. Según el último informe de Senapred, se mantiene la alerta roja para la comuna de Villa Alemana por los incendios forestales que están golpeando a la zona central de Chile. Bien, y vamos a una noticia muy lamentable. El cuerpo de un odontólogo de 80 años fue encontrado sin vida luego de estar desaparecido en el Cerro Provincia, en la comuna de Las Condes. Carlos Melín, te escuchamos con los detalles. ¿Qué tal, Carlos? Sí, claro, se trata de Reinaldo Silva Sangüesa, de 80 años, conocido por su familia y amado por parte de su hija, su familia, quienes hace cinco días estaba siendo buscado en la cordillera luego de su desaparición. Él estaba en un sector, se le perdió el rastro, fueron encontrando parte de sus pertenencias, pero fue finalmente ayer donde se confirma que había sido encontrado sin vida en una zona de difícil acceso. De hecho, personal del GOPE fue quien termina rescatando a esta persona en conjunto con seguridad de la comuna de Las Condes y donde finalmente encuentran a este hombre sin vida. Se presume que pudo haber tenido alguna caída, alguna lesión. También se está investigando si es que existe participación de terceras personas, pero es un hecho lamentable entonces que luta a la familia de este hombre odontólogo de 80 años. Condolencias para esa familia, para los cercanos, para sus amigos también. Muchas gracias, Carlos, por esta información. Todo pasa en 24 horas. El tiempo. Hay que bailar hasta ahora, Caribe. 7 con 10 minutos. ¿O no, Iván Torres? ¿Cómo se la puede bailar? No sube el ánimo. Viernes, chicos. ¿Está para bailar hoy en cuántas temperaturas o no? ¿Están bailando así hacia arriba y hacia abajo? Así es. ¿Cómo están? ¿El día está bueno para bailar? Bueno, no le extrañé la temperatura del momento, hay 17 grados. Bien alta la temperatura de la mañana. Yo, una cosa que no digo nunca, venía con calor, porque venía además más abrigado. Lo que pasa es que estamos en presencia de esa nubosidad que se ve ahí, hay una vaguada en altura, y cuando hay mucha nubosidad, durante la madrugada, durante la noche, todo el calor no se puede perder, porque se pierde calor por radiación, para decir, se va. Como hay nubes, se crea una especie de efecto invernadero. Sale el calor, rebota la nube y vuelve a la tierra, y por lo tanto la temperatura mínima va a estar por los 17 grados y algunas décimas. Sí, Iván, ¿y por qué se hace tanto calor hasta ahora? Estamos casi en 18 grados, el termómetro no va a crecer tanto, porque cuando hemos llegado a 35 grados, amanece caluroso como un día, pero hoy no va a crecer el termómetro. No va a crecer tanto el termómetro, me gustó ese término, no va a crecer. Crecer. Claro, no va a crecer porque estamos con mucha nubosidad y por otra parte la masa de aire es diferente. Ya tenemos una masa de aire un poquito más fría, producto justamente de esta situación de altura. Esta nubosidad está en gran parte de la zona central, va a ir disipando, por supuesto, va a quedar despejado, y tenemos ya la presencia de un sistema frontal llegando a la zona sur que va a ir dejando precipitaciones y lo más probable es que el domingo, la madrugada, llegue hasta la parte sur de la región del Maule. Ya. Para Santiago no, no alcanza, va a estar despejado, pero sí van a bajar las temperaturas máximas. ¿Esto nos habías dicho? Sí, va a bajar. El sábado particularmente, ¿y el domingo podría ser más bajito? El domingo yo creo que vamos a dar por los 27, 28 grados. Ah, se contiene un poquitito más. Sí. Ayer estábamos hablando de 29, 30, el día ya hablar de 27, 28. Estamos más cerca, obviamente, de este evento, de esta nubosidad, de esta más aire, más fría, por lo tanto ya se desplaza hacia el norte, y esperamos entonces que esté más grato el ambiente en cuanto a temperaturas para poder ir a sustentar el centro. Qué bueno, que todo acompañe, para que tengamos una muy buena jornada de alto medio. Y mucha participación además. Además. Voto obligatorio de aquí. Así es. ¿Qué tiene que haber participación? Nosotros vamos a estar desde temprano acá en TVN. Así es, todo el día. Con el termón de echar la mano. Sí, y con el reloj que va a medir radiación ultravioleta desde temprano. Ya sabes, ¿qué te toca hacer? Dar el tiempo, lo único que sé. No, pero estar acá, ir a la calle. Me ha tocado a mí varias veces ir con Iván Torres, sobre todo al Estadio Nacional, que fue en algún momento un lugar que fue recurrentemente. Iván Torres, querido, la gente lo abraza, le agradece, lo molestan. Le dice, pero ha hecho un tele. Y yo no sé por qué, porque todos los días está súper certero. Pero muy simpática la gente contigo. Simpática la gente, sí. Te quieren mucho para esa edad. Por lo menos yo lo he constatado así. Así que ojalá que vayas a la calle. Están todos constatados. A este baño de masas. Sí. Bien. Veamos detalles pronósticos de la capital. No es novedad, está anulado en este instante. Y esperamos que despeje una máxima de 28 grados. Ayer 33, hoy día 28. 33, hoy día 28. Detalles para todo el país. Vamos con esa información. Despejado de Ica y Iquica en Tofagasta. También copiamos, recordemos que en la mañana hay nubes matinales. También va a despejar La Serena con 18 grados. La región de Valparaíso también esperamos que despeje en transcurso del día, porque tiene nubes. Lo mismo Rancagua con 28 grados va a despejar. Talca también, Chillán, cielo nublado en la mañana, despeja. Concepción también va a despejar con una máxima de 19. En la región de la Araucanía, nubes parciales. También Valdivia, Osorno, Puerto Montt nublado. En Quillón ya comienzan a caer las primeras gotitas. Con una máxima de 14 grados. En la región de Aysén, para Coyhaique, el día de hoy se estima una máxima de 14. Con lluvia también Chile Chico con 16. Puerto Natal es nublado. Punta arena, precipitaciones débiles, pero en la tarde. En la mañana nublado, en la tarde algunos chubascos y después nuevamente nubes. Y Puerto Güellán con lluvia máxima de 13. Veamos cómo sigue los próximos días. Ya se lo habíamos adelantado. El viernes, mañana viernes, algunas nubes de la mañana, muy poco. Después despeja el sábado 29 grados, el domingo 20... ¿A qué? Esto está corrido. Está corrido. Sí, está corrido. Esto está corrido por un problema del computador, no mío. Pero esto es sábado con 24 grados, domingo con 27 grados y el lunes con... ¿Y el domingo? ¿Recordamos el día de la votación? Claro, el domingo con 27 grados y el lunes con 30 grados. Está súper claro. Está súper claro. El día sábado va a estar con 24 grados. Ahí está. ¿Qué es la hora, Iván? El día domingo, me acerco incluso para mostrarlo, para que no quepa duda, 27 grados. Y el día lunes nuevamente 30. Iván, vamos a votar este computador. Sí, pero... Desde ayer viene una locura permanente, nos cambia la temperatura, nos dice una cosa, después dice otra, porque es todo automático, señora, señor, no es algo que alguien esté tipeando. Claro. Y ayer se volvió loco el computador. Se volvió loco, súper, sí, súper. Y hoy día se corrieron, en el fin habría que correr la fila de abajo por la arriba. Yo no me lo digo, este. Es el estrés de fin de año. Pero usted, señora, no mire la gráfica, mireme a mí, que yo le voy a contar que el día sábado la máxima no va a pasar más allá de los 24, 25 grados. Y el día domingo se esperan 27 grados en el centro de Santiago, 28 ya en algunos sectores del norte. Si usted quiere saber cómo viene la próxima semana, pregúntale ayer, pues yo... No le pregunte a nuestro computador. No le pregunte al computador. Pero la próxima semana se lo adelanto, vamos a tener temperatura bastante alta. Ah, pero hay que espérate, espérate, espérate. Probablemente lleguemos hasta los 34, 35. Iván Torres está pasando el dato que se va de vacaciones. Descanso. Porque dijo, ya él les va a contar que ya no viene, nos abandona. Sí. Todos los fines de año. Espero que no le falle el computador. Pero mañana no te despides el domingo. No, si yo no me despido nunca. Oye, Iván, última cosa. Sur de Chile, ¿vamos a tener lluvias en algún punto el domingo? Solamente el sábado. Solo el sábado. El domingo podríamos tener en la región de Los Lagos algunos chubascos débiles. Pero esta situación, este frente que está acá, se concentra con tal de hoy y hasta el día sábado. Ya el domingo prácticamente sin lluvias. Salvo Portomón que podría tener algunos chubascos durante el día. Nada más. Nada que vaya a significar que la gente no vaya a votar. Mañana te voy a hacer una pregunta específica porque yo el domingo voy a empezar a contar. Voy a estar en algún punto del país cubriendo las elecciones. Mañana te voy a preguntar en qué ciudad vamos a estar. ¿A dónde se imaginan que puede estar Davos? Punta Arena. Mañana te voy a contar la verdad. Ya. Qué difícil. Te vamos a ver. Gracias Iván. Ah mira, hay Punta Arena justo hasta el fondo. Está linda ahí. ¿Viste? Nublado. Qué lindo. No cabe duda, está nublado. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias Iván. Gracias Iván. Nos vemos. Siete de la mañana con 16 minutos. Vamos a otro tema, lo que ha sido el hecho político de esta semana porque Daniel Andrade y también Carlos Contreras ya están a esta hora en la ciudad de Antofagasta para enfrentar la formalización en su contra, la que será cerca del mediodía. Todo esto tiene que ver además con el caso Democracia Viva, con los convenios, con la presunta corrupción que se ha detectado en esa transferencia de recursos del Estado a una ONG. Vamos con Ibania Echavarría. Ibania, para que nos puedas contar lo que va a pasar en esta jornada. La formalización, además, se deberían ventilar varias pruebas, lo que se ha podido ir recolectando desde la PDI, desde la Fiscalía, desde que estalló este caso, que es como el caso cero del gran caso de convenios, que son muchos traspasos desde el Estado de Fundaciones. Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal Ivánia? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, ustedes lo decían. A esta hora ya se encuentran aquí en Antofagasta, Carlos Contreras, ex-Seremi de Vivienda de Antofagasta y también Daniel Andrade. Ellos llegaron a la capital regional a eso de 10 para las 4 aproximadamente. Aterrizó el avión que los trasladaba desde Santiago. Ellos salieron a pasadas las 10 de la noche desde el cuartel de la policía en Santiago con destino al grupo 10 de la FACHE. Posteriormente, después de unas horas, salen finalmente con destino a Antofagasta. El avión llega aquí al aeropuerto Cerro Moreno a eso de 10 para las 4 y cerca de las 4.30. Ellos ingresan finalmente aquí al cuartel, el lugar donde nosotros nos encontramos en este momento. Se espera, ustedes lo decían, que la formalización de ambos sea cerca del mediodía. Recordar que los dos fueron detenidos durante la jornada de ayer. Daniel Andrade en su domicilio, mientras que Carlos Contreras en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Según antecedentes, él habría viajado hasta Santiago para reunirse con su abogado y arreglar un poco la declaración o alistar en realidad la declaración que él iba a realizar. Recordemos que él había solicitado declarar y lo iba a hacer el próximo día martes. De todas formas, él fue detenido entonces, puesto a disposición de la justicia. Hoy día eso del mediodía. Nosotros continuamos acá en este lugar. Hemos estado haciendo un poco una vigilia para ver la llegada de ellos y por supuesto también la salida cuando sean finalmente despachados a tribunales que por lo demás queda muy cerquita de aquí de Antofagasta. Recordar además que esta detención se inicia a seis meses de iniciado todo este tema luego de los traspasos de 426 millones de pesos desde la serie de vivienda de Antofagasta a democracia viva. Tenemos declaraciones del fiscal regional de Antofagasta. Escuchemos. El Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados y en ese contexto también solicitar las medidas cauteleras respectivas de acuerdo a los delitos que se imputen en dicha audiencia. Yo decía, se espera que la formalización comience a eso de las 12 aproximadamente. De forma preliminar se nos había comentado que podría incluso esta formalización durar por lo menos dos días. Sin embargo, todos esos antecedentes, por supuesto, los vamos a conocer luego que comience la audiencia de control de detención y también formalización Carla Davor. Sí, Ivania, bueno, yo decía al partir que va a ser muy importante en el contexto de esta formalización ver qué pruebas puede presentar la Fiscalía en contra de estas dos personas, pero ya se ha filtrado a la prensa parte de lo que se ha encontrado, por ejemplo, en los celulares, particularmente en el celular de Daniel Andrade, con algunos mensajes que son bien comprometedores. Un mensaje en el que se refiere a una conversación que habría tenido con Carlos Contreras, ex-Seremi de Vivienda de Antofagasta, en un carrete el fin de semana en Santiago. Así lo dice, eventualmente estuvieron en un carrete, si es que eso es cierto, conversando sobre los convenios o el convenio que estaría haciendo la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y hay otro mensaje que intercambia a Daniel Andrade, con quien era en ese momento el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, de apellido de Toni, donde él, Daniel Andrade, hace alusión a Catalina Pérez, diputada, que en ese momento era su pareja. Y él dice, con la cata no le tomamos el peso. Y él dice, lo conversamos en la cama antes de dormir, por decirlo así. Con la cata no le tomamos el peso. La parlamentaria, recordemos, ha dicho que ella desconocía estos convenios, ha dicho que ella no sabía nada, que era un giro, un negocio, de que en ese momento era su pareja con quien había sido su jefe de gabinete, que en este caso era en ese momento el Seremi de Vivienda de Antofagasta. Entonces aquí, también con esas pruebas, van quedando dudas de las versiones oficiales que hemos escuchado. Por ejemplo, de la parlamentaria, del propio Andrade, de Carlos Contreras y de todos quienes están implicados en este entramado. Efectivamente, Carla, son muchos los antecedentes que deberían darse a conocer durante esta jornada en la audiencia de formalización. Yo lo decía, son seis meses desde que estalla este caso, en los que ya se está trabajando por parte del Ministerio Público. Los delitos que se están indagando son fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Tú lo decías, además, durante el transcurso del tiempo se han ido dando a conocer diferentes versiones. En algún principio todos decían que no tenían muchos antecedentes, sin embargo, luego de las declaraciones que se han ido filtrando también, se da cuenta de otra situación. Respecto a lo que han sido estas detenciones también y todo este proceso, también tenemos declaraciones y los invito a escucharlas a continuación. Carlos siempre ha estado presente, ha colaborado con la investigación, su defensa ha pedido declarar, hemos estado en contacto con la Fiscalía, por lo tanto no vemos el motivo ni razón, por lo cual se le haya dado una orden de detención llegando a Santiago para que lo devuelvan a Antofagasta. No lo esperábamos de esta manera, pensamos que después de que habían lanzado el secreto de la investigación, era probable que lo formalizaran, pero nos sorprendió la detención por el hecho de que siempre hemos estado disponibles para comparecer a los actos de la investigación. Sorpresa entonces en ambas partes por esta detención, como lo escuchábamos, ambos abogados decían que sus representados estaban con toda la disposición de cooperar con la justicia. En el caso de Carlos Contreras, incluso él había solicitado declarar y esto se iba a realizar el próximo día martes. Nosotros nos mantenemos aquí en el cuartel de la Policía de Investigaciones, estamos a la espera entonces que ellos finalmente salgan desde este lugar con destino a tribunales. Recordar que ellos fueron detenidos a eso de entre las 9 y las 10 de la mañana, por lo tanto tienen solamente 24 horas para estar detenidos y posteriormente deben pasar a disposición de tribunales, por lo tanto el traslado de ellos hacia el juzgado debería ser aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana aproximadamente. Claro, los veíamos allí detenidos, esposados, custodiados por detectivos, vamos a ver cómo pondera hoy día las pruebas del juez, hoy día o mañana, depende de cuándo se alargue este control de detención, cuáles son los cargos que se imputan y cómo lo pondera la justicia para eventualmente que ambos queden en la cárcel, o bien con arresto domiciliario, como ocurrió con el caso Polici en la región del Bío Bío. Vamos a ver cómo la justicia pondera esto, porque claro, los medios de comunicación, los periodistas, la gente que sigue esto, lo puede ponderar de una manera, pero hay que ver qué es lo que exhibe finalmente el Ministerio Público, más allá de los trascendidos, qué es lo concreto que tiene para enjuiciar a estas personas que son un manto de corrupción hoy día a todas luces. Gracias, Ibania, por este reporte desde el norte, vamos a otro punto del país que tiene que ver también con este tema. Consecuencias de esto mismo y de otros antecedentes que aparecieron también el día de ayer, o renuncia o se enfrenta a una acusación constitucional, es el ultimátum que le ha dado la oposición al ministro Carlos Montes, esto luego de las declaraciones de quien fue en este momento, de todo este entramado, de los convenios directos, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, respecto a si ella sabía, si Carlos Montes sabía o no sabía del caso. En su declaración, que ella entregó a la Fiscalía, dice que le entregó un informe al ministro Montes. Claro, y eso es lo que vale finalmente la declaración judicial, más allá de los trascendidos y las declaraciones de ella a la prensa, donde había dado otra versión, otra fecha, pero finalmente, frente a la justicia, que es lo que vale, dice que el ministro Montes sabía desde antes que explotara el caso. Día decisivo para el futuro del ministro, vamos de inmediato con Pamela Araya, que nos profundiza sobre esta arista tan importante del caso Convenio. Hola, Pamela. Hola, buenos días. Sí, un día decisivo además, en el que el ministro tiene una actividad programada ahí en la Araucanía relacionada con la entrega de viviendas. De todas maneras, nosotros estamos afuera del Ministerio de Vivienda para ver si eventualmente podría llegar hasta acá, pero la verdad de las cosas es que, lo más probable al menos, todavía no lo sabemos, que se vaya directamente a este viaje a la Araucanía. Carlos Montes, el hombre que ha tenido el foco, las miradas del mundo político, porque hace un tiempo ya algunos parlamentarios de un grupo de oposición estaban pidiendo firmas para poder concretar una acusación constitucional en su contra, pero sin embargo no había muchos apoyos, estaban alisando algunos aspectos, sin embargo, ahora ustedes ya lo decían, los votos estarían todo a propósito de lo que también adelantaban con esta declaración de Tatiana Rojas, que recordemos que se fue del cargo el 24 de junio, la ex subsecretaria de Vivienda, en la que señala que el ministro recibió un informe respecto de las fundaciones, y ahí estaba el caso Democracia Viva mucho antes, que este caso se conociera en la prensa, hay que recordar que hasta el momento en el gobierno siempre se ha dicho que se enteraron, a propósito de lo que salía ahí en el medio timeline. Habla varias cosas de Tatiana Rojas en esta declaración, que fue conocida y se ha conocido el informe de su declaración ante el Ministerio Público en calidad de testigo, habla de toda la información que se le pidió a Carlos Contreras, que también se tenían algunos antecedentes, y que ella consultó al respecto sobre si se estaba contratando a personas de revolución democrática, que había llegado incluso una denuncia al departamento relacionado con los funcionarios, así que son antecedentes muy relevantes. Vamos a revisar parte de lo que declaró Tatiana Rojas a la Fiscalía. A su nueva pregunta, dicho el informe, se lo entregué al ministro antes que el caso Fundaciones saliera a la prensa. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva. Esta situación nos había sido alertada al ministro y a mí en abril del año en curso. Bien, cuando se detuvo a Contreras y a Andrade, el ministro Carlos Montes estaba en el Congreso. Incluso ahí entregó una declaración acompañada por diferentes parlamentarios del Partido Socialista. Pero después él volvió a Santiago, y aquí se conoce esta declaración de Tatiana Rojas, y lo cierto es que tuvo largas reuniones con equipos del gobierno para poder analizar también todo lo ocurrido, y fue ahí donde muy tarde también habló al respecto, respondiendo a lo que se conoció de la declaración de Tatiana Rojas, y lo escuchamos. Yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos, ni nada por el estilo. Bien, ahora, lo que les decía yo al comienzo, desde que se inició este caso, fundaciones, de alguna manera se pedían responsabilidades políticas de parte de la oposición. También hubo algunas críticas sobre por ahí del oficialismo. Lo cierto es que la primera responsabilidad política, podríamos decir, recayó ahí en esta solicitud de renuncia a Tatiana Rojas, que fue en junio. Después recordemos que el 4 de diciembre también renunció a su cargo, quiero decir, trincado, que estaba ahí a cargo del programa de asentamientos. Y ahora la arrematida continúa contra Carlos Montes, quienes han dicho que, de parte de la oposición, que tiene que renunciar a su cargo. Esto ha sido descartado. Recordamos en una conferencia de prensa incluso que el ministro de Vivienda dijo, yo no voy a renunciar. Bueno, lo cierto es que ahora la moneda está en una situación bien compleja acá en los montes también, porque también por otro lado aparecía esta solicitud de que estaban viendo ahí firmas para la acusación constitucional. Lo cierto es que ahora está esta especie de ultimátum. O renuncia o lo acusamos constitucionalmente. Y ahora también, de parte de partidos de la UDRN, la oposición en general, han comprometido los votos para apoyar esta acusación. Vamos a escuchar algunas reacciones de ayer ahí en el Congreso. Su situación es insostenible. Le ha mentido a Chile. El ministro Montes resultó no ser una víctima de esta situación, sino que lamentablemente resultó ser parte de una situación de corrupción. Y yo espero que los parlamentarios, incluso de gobierno, hoy conocidos nuevos antecedentes, el mismo día que se detiene a señor Andrade y Contreras, estén a la altura. Estamos frente a la crónica de una renuncia anunciada. Yo estoy haciendo un llamado a la calma, sobre todo a la oposición, que tiene como una especie de pasatiempo pedir la renuncia de cualquier ministro. Bueno, hay que recordar además que respecto de las acusaciones constitucionales, la verdad es que en el último tiempo no han tenido mucho éxito, han sido finalmente rechazadas. Y escuchábamos al diputado Soto, que fue uno de los que hace algunos días vino con otros parlamentarios socialistas a entregarle todo su respaldo al ministro Montes. Recordemos que ha sido flanqueado por todo el partido y también por el gobierno. Ya, vamos a ver. Además, ¿qué dice el gobierno en esta jornada? Ayer tuvimos declaraciones de la vocera de gobierno, pero antes de que se conocieran estas declaraciones frente a la fiscalía de la ex subsecretaria de la vivienda, con estos nuevos antecedentes, hoy día el gobierno probablemente tendrá que reaccionar. Ya escuchábamos ahí al propio ministro Carlos Montes y tendremos que escuchar también a los partidos y sobre todo al Partido Socialista del Socialismo Democrático. Aquí, frente a la figura de Carlos Montes, hay dos cosas bien particulares que lo han sostenido en el cargo probablemente mucho más tiempo de lo que podría haber pasado con otras figuras. Su trayectoria como parlamentario, su prestigio, que es reconocido por todos los sectores políticos y también la importancia que tiene él dentro del bloque de una de las dos almas o de las dos coaliciones que sostienen al gobierno. Por un lado está el Frente Amplio con el Partido Comunista, etc. Y por otro lado está el Socialismo Democrático, donde está el Partido Socialista, que es uno de los partidos más relevantes y que en el fondo tampoco quiere que se caiga uno de los ministros más importantes que tiene el gabinete. Claro, y de hecho, varios analistas coinciden en que si cae finalmente Carlos Montes y presenta su renuncia o tiene que enfrentar esta acusación constitucional puede caer el Partido Socialista completo, como un todo, dejar de ser un partido hoy pivotal en el gobierno del presidente Gabriel Boric. De allí que es un gran problema el que tiene el Palacio de la Moneda. Vamos a ver cómo lo enfrenta hoy la ministra Bucera o el ministro Cordero, que son los que han hecho de Buceros en este caso. ¿Algo querías decir, Pamela? Sí, y bien importante, a propósito de lo que decías, Carla. Sí, te iba a decir que tú señalabas esto que tiene que ver con la trayectoria. Camilo Escalona lo dijo súper claro hace unos días atrás. Si no fuera por la trayectoria de Carlos Montes, la situación habría sido distinta. Sí. Bien, vamos a ver cuántas reacciones hay. Es una de las noticias que marca el día, por cierto. Así que, Pamela, seguimos monitoreando junto a ti durante el resto del día. Que tengas una buena jornada. Gracias, Pamela. Vamos a ver también cuáles son los antecedentes que entrega el Ministerio Público en torno a este caso. A lo mejor entrega más antecedentes que hoy no conocemos y pueden ser determinantes para el futuro. Un día clave para el ministro Montes y también para el caso Convenio. Gracias, Pamela, por el reporte. Nos reencontramos de hecho de la mañana en Canal 24 Horas. Bien, avancemos a otras noticias completamente distintas. Sí, dejamos la política. Yo muero con esto. Porque, mira, miles de abejas, miles invadieron literalmente una casa. Todo esto en la ciudad de Talca y la dueña pidió ayuda al municipio, también al SAC, pero dice que se la negaron, que no le dieron ayuda. Claro, una situación más que preocupante que, aunque usted no lo crea, no está regulada hoy por la legislación vigente que tenemos aquí en el país. Una verdadera invasión de abejas es lo que ha debido enfrentar una familia del sector suroriente de Talca. En este registro se ve como miles ingresan a la casa en la que viven Claudia y sus hijos. Llegaron dos y yo como que las traté de espantar, pero después llegaron, habían 15, 20, 50, y el día jueves esto ya estaba lleno, o sea, de adentro de la casa se escuchaba el zumbido que ellas emiten. Arribo de estas polinizadoras que llevan una semana instaladas en el muro de la cocina que da hacia el patio. El zumbido de lo que se cree serían varios centenares preocupa a esta mujer que ha buscado ayuda de parte de autoridades sin obtener respuestas. A mí me da la impresión que es un vacío legal porque la ley es súper ambigua, las abejas están súper protegidas, sin embargo, ahora el problema es mío y de nadie más que mío. Entonces, no me parece correcto. Miren, ahora que está bajando el sol, hay muchas porque todas quieren entrar ahí. Desesperación de esta madre que ni siquiera ha podido salir a trabajar ante el miedo de que sus dos pequeños hijos sean víctimas de picaduras. ¿A qué se debe la llegada de estas obreras? Está gatillado por diferentes factores, normalmente, que tienen que ver con las condiciones donde estaba la colonia originalmente. Si no hay alimento, la temperatura puede jugar un rol también, pero es normal que suceda en este año la generación de enjambres. Complicación que por normativa no le corresponde a la municipalidad ni al servicio agrícola ganadero, quedando entera responsabilidad de los propios afectados el cómo proceder, apoyándose en apicultores expertos. Mi recomendación es siempre llamar a un apicultor. Los apicultores tenemos los implementos como para poder rescatar. No aplicarles nada, no agredirla, no aplicar aerosoles, nada que las pueda dañar. No todos los apicultores lo retiran porque a veces ellos no quieren ingresar abejas de origen desconocido a sus apiarios porque les podría producir o traer alguna enfermedad. Desplazamiento de enjambres que no está regulado en la legislación chilena y que abre cuestionamientos ante el respeto irrestricto por quienes están encargadas de la polinización, pero para las cuales no existen normas que protejan su vida ante este tipo de situaciones. Una política pública también podría definir que el control, es decir, el gasto que significa controlar este tipo de situaciones sea de cargo fiscal o público, pero es una cuestión que hay que definir. Complejo futuro es el que se avisora. En esta pared las abejas ya montaron una colonia que podría ser reubicada en otro apiario, pero de todas maneras requerirá del retiro completo del muro que por estos días eligieron como su panal. Siete de la mañana con 36 minutos vamos a otro tema que también es muy complejo aquí en nuestro país que es la crisis de las ISAPRES que ha generado un fuerte aumento en el número de seguros complementarios. De hecho, la oferta disponible se ha más que multiplicado en el último año. Sí, y todo esto además acompañado de una importante fuga de afiliados desde las ISAPRES. ¿En qué hay que fijarse? ¿Cómo cotizar? Vamos a ver todo a continuación. Es un efecto colateral de la crisis de las ISAPRES. Solo este año más de 400 mil personas han migrado desde el sector privado a FONASA, un hecho que ha incentivado el surgimiento de otro negocio, el de los seguros complementarios, combinación que utiliza Valentín, profesor universitario. Puede ser una buena alternativa. Hay cada día hay más variedad de seguros también. Me cubre en cierta parte también el tema de los gastos que me van quedando. ¿Y cómo le ha funcionado? Bien, bien. El seguro es un poquito caro, pero siempre ayuda. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena de todas maneras. Es una tendencia en franca expansión, más aún si consideramos que los afiliados al sistema público superan los 16 millones. De hecho, durante 2022 solo existían cerca de 20 seguros complementarios para usuarios de FONASA. Hoy, ese número ha crecido hasta más de 100 y vienen más para 2024. El llamado a que las personas también analicen con mucho detalle de acuerdo a su grupo familiar, a su carga de enfermedad, de su edad, cuál es la opción que más le conviene, no necesariamente llevarse por el precio o por un catálogo reducido de las coberturas. Y para cotizar hay alternativas como el sitio queplan.cl, plataforma donde se encuentran disponibles un centenar de seguros complementarios para afiliados a FONASA con diversas alternativas que varían según la cobertura, el deducible o la libre elección. Hay seguros complementarios libre elección donde yo puedo ir a cualquier lado. Hay seguros complementarios preferentes donde me va a cubrir más en ciertos lugares y hay seguros complementarios incluso cerrados donde me dicen te voy a cubrir muy bien pero en estos lugares específicamente. Entonces, efectivamente, según donde yo me quiera atender va a ser muy relevante para la toma de decisión de qué producto es el que más me conviene. Para dar respuesta a esta nueva necesidad hemos incorporado tres nuevos productos en nuestra parrilla teniendo decenas de miles de asegurados en muy pocos meses y el 80% de ellos son afiliados a FONASA. Estos seguros son muy accesibles se pueden contratar directamente por internet desde 14.990 al mes y lo que hemos visto en los últimos meses es una gran demanda. Un efecto colateral de la crisis de las ISAPRES un tema que tiene los ánimos encendidos en el Congreso luego que el gobierno decidiera presentar dentro del reajuste al sector público un proyecto de ley que permite a las aseguradoras adelantar desde junio hasta abril el alza anual de los planes. Se ha generado un malestar en el mundo parlamentario en el sentido de que se están mezclando peras con manzanas. Yo le hago un llamado al ministro Marcel que escuche y que por favor entienda y si no lo hace así se corre el riesgo que finalmente se termine por rechazar el reajuste del sector público. Nos interesa discutir con quienes plantean que se va a rechazar nosotros llevamos la votación así que lo importante acá es el trabajo que se hace con los parlamentarios. Por ahora el gobierno descarta dividir el proyecto y mantiene las negociaciones a la espera que este lunes esta ley miscelánea de Isapres sea votada en la Cámara de Diputados. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos pero lo más importante yo creo que hay que decir hasta ahora no es la hora sino cuántos días faltan para la Navidad. Gracias. 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 Vamos entonces con las propuestas ya lo ven por del orden de 25 mil pesos los menú y del orden de los 20 mil pesos el picoteo para cuatro personas alternativas para creo yo todos los gustos incluso para quienes gustan del pan de pascua como yo permiso que rico ya ay que me da hambre todas estas propuestas que nos trae Dani Linares y lo único que quiero es que sea Navidad y ya estemos comiendo picoteando ¿sí o no? Como cuando se pone al tiro no anda a Navidad muy tentador muy tentador sí ya bueno nos dejamos para que ustedes disfruten aprovechen ahí de picotear algo y gracias por todas estas buenas alternativas porque claro es conciliar eso ¿no? al pasarlo bien estar en familia reunirse siempre nos reunimos en torno a la comida es algo inevitable pero que también sea accesible para el bolsillo no ha sido fácil ha sido un año o varios años de una inflación al alza con precios más altos pero aquí tenemos un esfuerzo también por entregar una opción buena bonita y barata gracias Dani gracias también a nuestra entrevistada por estas recomendaciones de fin de año que les vaya muy bien que estén bien un buen día chau chau un abrazo que tengan buen día chau gracias Dani internacional 7 con 50 minutos revisamos de inmediato que pasa más allá de nuestra frontera junto a Sofía Norma bienvenida Sofía ¿cómo estás Sofía? ¿qué tal? así es ¿cómo están? muy buenos días claro vamos a hablar de noticias internacionales pero bastante cerca geográficamente porque acá la inflación interanual en Argentina no da tregua ayer por la tarde se entregó un nuevo balance de los últimos 12 meses también comparando lo que fue octubre a noviembre y ya estamos hablando de una inflación comparando con noviembre del año pasado del 160,9% con proyecciones que incluso podría terminar este 2023 con una inflación de más del 180% que sería de las más altas desde esta hiperinflación que vivieron en Argentina hace ya algunas décadas y que podría empeorar en vista del propio gobierno que lo ha advertido de esa manera escuchó una proyección que hablaba de un 350% de inflación pensando en que están justamente en esta política de ajuste y de precios que van a ir al alza precios que hoy día se están descongelando subsidios que se van a reducir así que no se viene en tiempos nada de fáciles para Argentina pero es algo que estaba bastante avisado y parte también de la trayectoria que han vivido en los últimos años de manera muy profunda Claro, esa es la advertencia que realizan ya desde el gobierno del presidente Javier Milley que los precios han aumentado en este último balance y lo van a seguir haciendo también con estas 10 medidas económicas que fueron dadas a conocer por parte de su ministro de Economía Luis Caputo comparando de octubre a noviembre por ejemplo el índice al precio del consumidor creció en casi un 13% los ítems que más subieron fue la salud los alimentos cosas que finalmente necesitan los argentinos todos los días que acceden todos los días y que en las calles hay preocupación nos lo mostraba también Andrea Aguilar desde Buenos Aires que la gente dice y tiene miedo a lo que vengan los próximos meses las próximas semanas sobre todo con lo que recién decíamos todas estas medidas que no van a bajar momentáneamente la inflación sino que incluso se van a ver cifras aún más altas y de hecho tenemos parte de las apreciaciones que es lo que están opinando los argentinos frente a estas cifras escuchemos yo veo que está subiendo casi todos los días las cosas peor y bueno hasta cuando será hasta cuando vamos a aguantar porque si los sueldos son bajos y siguen aumentando las cosas no va a alcanzar ni para comer veo como una oportunidad para que cambie esto de una buena vez porque la gente está a favor de que cambie ojalá sea así y los políticos acompañen pero bueno sí obviamente va a ser complicado para todos porque apenas podemos llegar a fin de mes la verdad hay algo de resiliencia en la voz de los argentinos hemos visto una más harta televisión argentina estos días y hay mucha gente que dice sí lo vamos a pasar muy mal va a subir todo no van a alcanzar las lucas pero es lo que hay que hacer claro también hay esa es un miedo con esperanza finalmente porque y con resignación Sofi también es decir ya veníamos en esta senda si es porque vienen subiendo los precios y que no alcanza viene pasando hace mucho rato lo que pasa es que hoy día tienen un gobierno que propone un cambio que significa ahora sí ajustarse el cinturón casi hasta estrangularse para después poder salir a flote entonces si ese ajuste la gente lo va a resistir o no es algo que vamos a ver pero mucha gente tiene conciencia de que no hay muchas más maneras de poder cambiar el rumbo que venía trayendo la ruta que hay que seguir eso es lo que dice la gente por lo menos eso es lo que uno ve y ahí lo decían también en las declaraciones claro exactamente es una situación complicada claramente vamos a estar monitoreando muy de cerca todo lo que está pasando al otro lado de la cordillera con estos primeros pasos del gobierno de Javier Milay junto a todo este equipo económico que intenta de alguna forma dar la cara a esta crisis económica vamos a cambiar completamente de tema nos movemos hasta otra región del mundo que ya veíamos las imágenes bien impactantes al comienzo de 24 AM estas inundaciones que están azotando a la franja de Gaza llega el invierno y llegan también las lluvias a esta zona del mundo algo que claramente agrava aún más en la crisis humanitaria por la que hoy día atraviesan los civiles palestinos esta imagen en específico que da la vuelta al mundo es en el campamento de refugiados de Yabalia una zona dentro del enclave al norte que tiene una concentración de gente bien importante todavía a pesar de los intensos combates que se libran en la zona todavía es mucha gente la que está dentro de estas zonas de estas regiones allá en Gaza y que ahora están enfrentando también este desafío las lluvias las inundaciones gente que ha perdido sus casas porque hemos visto que le ha tocado duro a esta gente es un drama sobre otro drama yo me preguntaba Sofía no sé si hay información que pasa con los túneles subterranos porque jamás recordemos está escondido o se mueve bajo el piso y probablemente ahora están inundados también claro uno de los operativos que quería realizar el ejército de Israel de hecho era inundar estos propios túneles de jamás hace algunos días ya se había anunciado el inicio de esta operación de cómo ellos querían también inundar finalmente los túneles para destruirlos y comenzar con este objetivo que tiene hoy día Israel y que han insistido que es la eliminación total de jamás de la franja de Gaza Israel insiste que la guerra va a seguir con o sin el apoyo internacional que hemos visto ha ido bajando bastante sobre todo durante los últimos días y ha bajado desde Estados Unidos un país que también tiene sus problemas políticos internos porque se aprobó ya que se inicie una investigación contra el presidente Joe Biden este juicio político que venía gestándose hace algún tiempo sobre todo dentro de la cámara de representantes una cámara que está que tiene una mayoría republicana y que finalmente logra los votos para iniciar la investigación de manera formal se abren ahora comisiones hay distintas aristas que tienen que ser investigadas pero lo que llama la atención de todas formas es que a pesar que se aprueba esta investigación abrir una investigación contra Biden es que no existen pruebas hoy día que digan que efectivamente él se vio beneficiado por los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero ampliaremos esta noticia y otras más también el resto de la jornada bien Sofi gracias por todo este informe que tengas un buen día gracias a usted también que tengas un buen día chau buena jornada 7 de la mañana con 57 minutos y nos vamos de inmediato hasta Antofagasto usted lo ve en imágenes Daniel Andrade y Carlos Contreras que hace pocos instantes salieron desde el cuartel de la policía de investigaciones para enfrentar a la justicia en pocas horas más vamos de inmediato con Ibania Echavarría Ibania así es Davor 7.53 de la mañana para ser exactos ellos salen del cuartel de la policía de investigaciones Daniel Andrade y Carlos Contreras salen caminando se suben a los vehículos en vehículos separados intentamos conversar con ellos no fue mucho lo que conseguimos sin embargo Carlos Contreras por lo menos nos mencionaba que él está tranquilo que él mantiene su postura desde el inicio que hizo las cosas bien tú lo decías en algunas horas más ya se espera lo que es el control de detención y también la audiencia de formalización esto debería ser a eso del mediodía aproximadamente se espera según información preliminar que por lo menos la formalización sea bastante extensa incluso hablaban que podría durar dos días que durante esta jornada iba a ser la formalización y que durante el día de mañana se iban a revisar las medidas cautelares sin embargo todo eso por supuesto se va a ir viendo con el transcurso del paso de las horas en la audiencia de formalización va a estar por supuesto Cristian Aguilar el fiscal que lleva este caso y se espera también la presencia del fiscal regional yo lo decía anteriormente los delitos por los que se están investigando fraude al fisco cohecho tráfico de influencias negociación incompatible y malversación de caudales públicos obviamente durante la audiencia vamos a ver si efectivamente son estos mismos delitos si alguno ha cambiado si se saca alguno o hay algún delito nuevo que se le esté imputando a estas dos personas de los principales involucrados en el caso democracia viva bien protagonistas del caso cero el que abrió esta caja de panduras en la que se ha convertido todas las investigaciones a fundaciones que recibieron aportes por trato directo con el estado sin cumplir con los requisitos o sin ejecutar esos trabajos platas que hoy día además se deben recuperar Ivania vamos a estar muy atentos volviendo por supuesto a Antofagasta durante toda esta jornada muchas gracias por este informe gracias seguiremos monitoreando el tema en canal 24 horas nos acercamos ya a las 8 de la mañana estamos a pocos días además del plebiscito Chile elige a favor o en contra eso lo verá usted ahí en la urna lo cierto es que en TVN vamos a estar durante todo el día transmitiendo desde Arica a Punta Arenas con todas las votaciones con todos los análisis además después de las 6 de la tarde cuando tengamos ya los resultados ya una invitación para este domingo también la invitación a seguir junto a TVN con el equipo del buenos días a todos y con canal 24 horas junto a las noticias que marcan esta jornada que está muy informativa que sea un buen día para todos nos reencontramos mañana chau chau que les vaya muy bien chau chau